El pasado 14 de abril, la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales organizó una conferencia frente al fallo del caso de Nicaragua, donde los conferencistas invitados fueron Paola Holguín, senadora de la República de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, excandidato a la vicepresidencia de la República de Colombia, por parte de la universidad, los docentes Tania Rodríguez y Otto Aristizábal. Cada uno de los conferencistas realizó una ponencia frente al fallo de Nicaragua y Colombia, un caso de soberanía compartida. A mí me parece que es uno de los más grandes desafíos que Colombia tiene y hay que abocarlo con toda seriedad y buscando una verdadera unidad nacional en esta materia. La senadora Paola Holguín hace un llamado para que todos se unan a defender este territorio marítimo que el país está perdiendo. Necesitamos que Colombia como nación se una para defender, para defender no solo el mar del que nos quieren despojar, sino la plataforma extendida que ahora pretende reclamar Nicaragua. Los estudiantes resaltaron la importancia de este tema. Me parece un evento bastante interesante porque nos permitió conocer más respecto al tema, además informarnos de la postura que tienen varias personas que han conocido más a fondo de este tema y no solo eso, sino también ver que hay personas que realmente están interesadas por luchar por la soberanía de nuestro país. El excandidato a la vicepresidencia de la República envía un saludo especial y hace una invitación a los estudiantes de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Un saludo a todas las estudiantes, a todos quienes están aquí en esta Universidad de Los Libertadores haciendo esfuerzos gigantescos para efecto de servirle en un futuro al país. Los invito a que se involucren más con los temas que interesan a la nación. Los invito a que le dediquen más tiempo al estudio de la realidad nacional. wanita. Amarita. ¡Gracias!